Hola que tal, nuevamente por aquí Presentando el video del recorrido que hicimos el equipo dominó este domingo Domingo 19 de junio, Día del Padre aquí en México El recorrido que hicimos, o la ruta, la llamamos Ruta de Max Subiendo por la Malta, bajando por el Toro, llegando hasta Portezuelos Y de ahí a Portez Hill, y de Portez Hill subiendo hasta Cotzingo Y de ahí regresando, es un recorrido de aproximadamente 53 kilómetros Tiene unas bajadas muy padres, y una subida constante de aproximadamente 5 kilómetros Con una inclinación o una pendiente, como del 10% más o menos Promedio, espero les guste, y comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Jajajaja Jajajaja Lo que no se acuerda se lleva Exactamente Se está buscó Se te lleva la mecha De la caja Tienen ruta Se está buscando Se ha bajado Jajaja 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 Aaaaaaah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si la suspensión hubiera absorbido ese golpe desde la piedra, ¿crees que lo hubiera librado? A lo mejor sí. ¿Y yendo en una buena posición? No, seguro. El tema es que yo creo que no la vio y a lo mejor venía de shock y flojo del cuerpo, del manillar. ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 en el lodo casi me caigo que chida bajada mañana Valentino yo voy a usar en tu procesa papas padre hasta el lodo lo disfrute si carlitos que bajaba vuelta de rueda ya no existe ya no que rica esta verdad oye que esta el lodo cabron eches piedritas en la cara oye y el agua que pase un charco uno que tenias que pasar a fuerza asi mas que la moto alguien gusta no un pandita no es mega rice gracias gracias carlitos les platico cuando fue el rally bola de goma el año pasado que vine a echar fotos fue cuando un pinche temporal y nebla carlitos ponte ahí con jose y con las motos venian por aca y bajaban por ese camino andale ahi ahi ponte nano este es el matorral verde orale moni ahi subian las motos no no ahi venian bajando las motos oye aprovecho la foto por eso por eso a ver ahi estan ahi esta ahi esta bien allá sí ahi esta pas a jaime cuñita ándale ahi je 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 que buena foto espérame ahi ahí eso bien ahi muchas fotos aunque tu cuando ead y todos bajaban la foto todos vamos por eso antes otros Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 En serio? Yo no le vi nada. Lo único que quiere es que esta suelta también. Si la hagas caminando el peor, claro. Ya bajó. Tiene que pasar a reposar agüita en una tienda. Yo tengo pie. No, yo tengo, pero ya no está vacía. Y es que la subida sí está pesada. ¿Para qué compras una bici para bajar si no bajas? ¿No me asesoraron? ¿Ya le agarraste la onda a tu bici? Más o menos. Yo creo que todavía me falta sacarle mucho jugo. Tenía una cosa, es el manobio más chico que yo. Sí, ahorita lo medimos. ¿Por qué le ponen luces a las sembradillas ahora? Ahí están ustedes. No. Ya todos tienen luces en Atlixco. Se ven así todos los valles. Todo lleno de poquitos. ¿Será para que no se los roben en la noche o qué? No, yo me voy más a... O que crezcan más rápido. ¿Qué? Es para crecimiento. ¿En serio? Sí, es luz. Oh, o sea que luz de día y luz de noche. Sí. Oh. Que no duermen. Hombre, qué lugar, caray. ¿Tuvo padre por acá? No, no, no. 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 Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Claro, este... Más no difícil avanzar por allá arriba. No, al revés, Moni. Casi tú me avientas a mí. No vengo en mi carril. Si quieres, puedes pasar a pasar por acá. No, pero... A ver. Tú venías en... Tú venías en... Tú venías en tu carril. Y yo no... Yo no te saqué de tu carril. Yo me pasé así. Mira, como ahorita. Mira, mira. No, esto está pasando bien. Pero me avientas la llanta de atrás para no caer en el... Y el pasante sabe a mí. Jajajaja. Te sigas, el émería de el padre, el pas antes. Jajajaja. Y te conseguíra así. No, ¿verdad? Y si viva... Ya yo por la ruta, tu mías que hay ahí. José no traes muy abajo tu asiento acuérdate de la tienda de José ok La Cámara de la Cámara Vamos, ¿ya? Yo pensé que era larísimo, ¿no? Porque es el... ¡Jajaja! ¡Vamos, Manolín! ¡Vámonos! 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 Vamos a regresar a Moni con dos metros de tolerancia. Y por la derecha, ¿eh? Impresión. 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 Qué buena subida, ¿eh? No. Sí, no me ahoga, perfecto. ¿Me está bueno? No. 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 Sí, está bueno, pero según yo estaba más pesada. No. Me acordaba de ella más pesada, ¿sí? No, no. La todavía no había hecho esgría, siempre la había hecho relajada. Sí, no. No. Me costó más que la vez pasada, ¿a ti también? A mí también, un poco, ya el último, el último Pero, si me dio, me acordé que ya era el final ¿Sabes qué? Yo no sabía dónde estar el final, entonces yo también me ayudó Yo decía, pues otro poco, otro poco, otro poco, otra curva y pues todavía no, pues otro poco y otro poco y así No, yo la última empinada, sí dije, no mames, ya no ¿La caminaste? No, no, sí, no me bajé, dije ya Imagínate subir esa A mi si no te puedes, pero... No habrá quien la suba en mi, sí Es que hay que ver, la cosa luego no es tanto que tal empinado esté, sino que tanto tracción puedes poner a la bici Si está muy patinoso, no es como moto que patine y sube Si empiezas a patinar, vale el culo Si no, no se hace bien Si pedalas y ahí te quedas Si pedalas y ahí te quedas Te pones de cansado ¿Qué onda Nanín? ¿Qué onda? No me alcanzaste, culerín No, ahí venía atrás de ti, y luego ya Venga, ya llegaste Venga, ya llegaste Quinto lugar, veinte minutos, este... del primero ¿Qué? ¿Qué? En quinto lugar a veinte minutos del primero No veinte, pero sí, llegaste... yo llegué cuatro antes que ustedes y tú llegaste cinco después que la... Si, nos paramos ahí atrás, así En la sombra, paré Tomé agua Un bicho en el ojo ¿Cuántas pulsaciones traías? Al último, ciento setenta y uno ¿Y tú? Ciento sesenta y uno Si, me desechí de un lado y vivo ahí para el otro Llegué, mi máximo a ciento setenta y cinco No está mal de repente llegar así porque destapas No, para nada Lo malo es mantenerlo mucho tiempo Solo fue en alguna curva de esas, sería así Había curva y luego había un repecho No aflojas el ritmo No, pero muy bien La verdad es que... Mucho mejor Y aparte, uno, dos, tres Yo la verdad no tan bien como la vez pasada La última... La última vez que subimos, Carlos Sí Íbamos Carlos y yo juntos Sí, sí O sea, sí me costó pero ahorita me costinto No sé por qué ¿Eh? Atiendito esto ¿Quieres agua a ver? Sí, pero está cerrada Hacía más calor hoy yo creo Yo la verdad Es la primera vez que la disfruto, casa Ah, la disfrutaste Todos la padecimos, Manolín Se fue muy rápido No, que va sobre eso ¿Qué onda? Te estaba yo esperando, cabrón ¿Dónde? Que ahorita va a bajar José Ramón Chico Es que iba a bajar pero llegué y luego dije Bueno, a ver cuánto tardan Y ya me puse a ver el reloj cuánto tardaba A ver ¿Qué tal está? A ver Manolito No me le imaginaba que esa noche estábamos ¿Cuánto, cuánto es el ascenso desde la tienda hasta acá? La señora es la que trae A ver, pino es coche perna ¿Qué tal? ¿Qué tal? De 180 Mira, dale por ir a ver Que tal lo gusta No lo vengo adorado ¡Sú concentrame un La parte más alta de la loma es la parte más alta. Como? La parte más al fondo del loma Aquí es donde siempre se pierde Mauricio Aquí? Lo esperamos Derecho también está Está chido Yo te recuerdo Está padre derecho Entra Saloma Muy bajadito Mi no me permite … eine Fátuar El agua Unas 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno ya no está diferente ahí viene Manolo pero no hablo de Marito la misma es que te molestes y te pongo ¿Qué vas a hacer? Comida en la casa Pero ahora ellos van a llevar Para ella La verdad es que quiero llegar Bañarme De pensar tantito en los inviernos No luego cuando lleguen de aquí De malo Nada recién Oye estás en el sitio Que taller en el件事情 Música Sarmén Aquí con la plática Exactamente Música Relax Relax Y ahora aquí le vas a poner Que dar un aladón a la marxilla Con el sabor Sí Ahora se muestra Muy suzer ¿Te acuerdas de esta punta? Mauricio se pone aquí pues vamos ya? y no Música